Muy cerca del mar, una vez sintió los planetas en casi perfecta posición. Otra niña viene sola hasta acá, sin conocer nadie que la hiciera sentir. Y niña sentada sola, frente al mar del cielo, vio una luz, sintió cómo hacer el amor, y entonces escuchó una voz. El espacio sidera, he venido a recogerte de la pobreza, de tu sucio país del sur. Desnudándose, hago su sonrón, suave como debe ser su primera vez. Y niña sentada sola, frente al mar del cielo, vio una luz, sintió cómo hacer el amor, y entonces escuchó una voz. ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo